Epicteto nos dejó un legado de sabiduría temporal acerca de cómo vivir una vida plena y equilibrada. Su enfoque en el autodominio, la aceptación de las cosas que no podemos cambiar y en lo que sí podemos controlar, nos brinda una guía para comenzar cada día de manera serena y centrada. Nos enseña a comenzar el día con una mentalidad de aceptación y gratitud. En lugar de lamentarnos por lo que no tenemos o lo que no salió como esperábamos, podemos enfocarnos en todo lo que sí tenemos y en las cosas que sí podemos cambiar. Al despertar por la mañana, tomemos un momento para reflexionar sobre las bendiciones de las que disfrutamos. La salud, el amor de nuestros seres queridos, la oportunidad de vivir un nuevo día. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, podemos enfocarnos en lo que tenemos y sentirnos agradecidos por ello. En segundo lugar, Epicteto nos invita a comenzar el día con un enfoque en lo que podemos controlar. En lugar de preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro alcance, como el clima, el tráfico o las opiniones de los demás, podemos enfocarnos en aquellas decisiones y acciones que sí están bajo nuestro control. Por ejemplo, podemos tomar la decisión de comenzar el día con una actitud positiva, de cumplir con nuestras responsabilidades laborales o personales, y de tratar a los demás con amabilidad y respeto. Al centrarnos en lo que sí podemos controlar, nos liberamos del estrés y la ansiedad que provienen de preocuparnos por lo que está más allá de nuestro poder. En tercer lugar, Epicteto nos anima a comenzar el día con una actitud de autodominio y disciplina. En lugar de ceder a los impulsos y deseos instantáneos, como la pereza, la ira o la envidia, podemos practicar la moderación y el autocontrol. Por ejemplo, podemos desarrollar una rutina matutina que incluya ejercicio físico, meditación o lectura. En lugar de sucumbir a la tentación de quedarnos en la cama o pasar horas revisando las redes sociales. Al ejercer autodominio sobre nuestras acciones y emociones, nos capacitamos para afrontar los desafíos del día con serenidad y fortaleza interior. En resumen, el enfoque estoico de Epicteto nos brinda una guía valiosa para comenzar el día de manera equilibrada y serena. Al practicar la aceptación y la gratitud, el enfoque en lo que podemos controlar y el autodominio, podemos cultivar una actitud positiva y proactiva que nos ayuda a afrontar las adversidades y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, podemos experimentar una sensación de paz interior y realización personal que trasciende las circunstancias externas. Como nos enseña Epicteto, la felicidad y la plenitud no dependen de lo que nos sucede, sino de cómo elegimos responder a lo que nos sucede.